Muy buenos días al abogado Christopher Gallegos. Bienvenido. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias, primera emisión. Muchas gracias, don Alberto. Un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia a través de este prestigioso medio de comunicación. Gracias. Uno de los motivos por que no funcionan bien los penales es definitivamente la inestabilidad de quienes lo dirigen, quienes capitanean el barco. Acaban de nombrar un nuevo director del Servicio Nacional de Rehabilitación. Ha cambiado tantas veces de nombre que ya uno ni sabe cómo se llama. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa precisamente de esa inestabilidad, de esos cambios permanentes? Creo que ya van cinco en este gobierno. Mire, en un principio se entendería que los cambios de alguna manera tienden a generar esa sensación de renovación por parte del gobierno, de gente nueva que eventualmente tiene nuevas propuestas, nuevas ideas y significa un lavado de cara a los problemas anteriores, con la administración anterior, un lavado de los pasillos que están manchados de sangre en el sistema carcelario. Sin embargo, esa no es la solución. La solución no es cambiar prácticamente de manos. La solución es cambiar de política pública de Estado. La solución es que el Estado se haga cargo de la política de rehabilitación social. Pero fundamentalmente la solución está vinculada con despolicializar las cárceles y las prisiones. Porque desde que las policializamos hemos tenido los resultados más desfavorables de toda la historia del sistema carcelario ecuatoriano. Masacres sin precedentes. Y es que no es una buena idea acercar a la Policía Nacional, a las células del crimen organizado, porque terminan cohesionándose como ha pasado en la actualidad. Penosamente la policía, en gran medida, digo, y sobre todo los sistemas de inteligencia, trabajan hoy en día con el crimen organizado. Dado este escenario favorable de haberlos acercado fundamentalmente en las prisiones, que es el lugar propicio desde donde operan ahora las empresas o estructuras delictivas del país. Es terrible lo que usted acaba de decir, que hay una cohonestación definitiva, especialmente entre las células de inteligencia, la policía y la delincuencia organizada. Esto nos pone al borde de convertir el sistema, todo el sistema, en un sistema fallido. ¿Qué hay que hacer como medida urgente para lograr romper esa realidad? Bueno, yo diría que el sistema ya es un sistema fallido. El Estado por sí solo es un Estado fallido. El gobierno no tiene la posibilidad, las capacidades, las aptitudes y las actitudes políticas para enfrentar una crisis de esta naturaleza, en donde penosamente, insisto, la narcodelictividad ha logrado permear las agencias de seguridad. Es decir, ha reclutado, ha cooptado a miembros de las agencias de seguridad para que trabajen específicamente para sus fines estrictamente delictivos. Lo que hay que hacer, insisto, lo primero que se tiene que hacer es despolicializar el sistema de rehabilitación social. Acá no puede imperar una política de seguridad interna del Estado. Acá lo que tiene que imperar es una política de rehabilitación social, que es una cosa absolutamente distinta, que puede sí estar ligada al tema de seguridad, porque hay que controlarles a los presos y todo lo demás. Pero los fines últimos del sistema carcelario no son eminentemente securitistas, son fines más bien rehabilitadores pensados en la persona. Consecuentemente, si ponemos a policías en servicio activo o en servicio pasivo que no cuentan con la formación, con la capacitación, con la preparación para generar política pública de rehabilitación social, sucede lo que está sucediendo en la actualidad. Perdemos el control absoluto del sistema carcelario y eso hoy en día se paga con sangre, porque es conocido y es sabido que desde el interior de las prisiones opera el crimen organizado, la nata y crema del crimen organizado. Los líderes de las estructuras criminales están adentro en prisión y desde ahí han hecho un fortín desde el que evidentemente están dando disposiciones para generar golpes como sicariatos, atentados al sistema financiero nacional y un sinnúmero de crímenes que son evidentemente planificados en el contexto de una empresa criminal ya de gran envergadura, que además hoy por hoy en la realidad del Estado ecuatoriano tiene financiamiento transnacional de grupos criminales delictivos como son los carteles de la droga. Si sacamos la policía, tendríamos que preparar un cuerpo especializado para el manejo de todo lo que es el sistema penitenciario. ¿Qué tiempo tardaría aquello? Miren, formar en este momento ahora mismo un cuerpo especializado de control, de respuesta, de reacción en el sistema carcelario tardaría más o menos un año, porque es un proceso absolutamente complejo lidiar con ese tipo de usuarios, no es absolutamente simple. Y yo digo que de alguna forma en este momento hay que sacar paulatinamente a la policía. Yo no digo básicamente sacar del perímetro porque esa es una obligación legal. La policía tiene que estar en el perímetro externo para garantizar temas de seguridad vinculados con evitar evasiones de personas privadas de la libertad. Eso tiene que quedarse tal cual está porque además es un imperativo normativo, legal. Yo lo que digo es sacar las manos de la administración, es decir, ¿para qué cambiamos a un policía por otro policía? Y obviamente policializamos todo el sistema carcelario, el sistema administrativo, el sistema de política pública. Fíjese usted, para muestra basta un botón. Desde el año 2019, cuando se decide policializar por primera vez la administración carcelaria, no las cárceles, no confundamos los policías que están afuera de las cárceles con quienes manejan la administración carcelaria. En el 2019 se crea este SNAI, este Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y se nombra como su titular a Edmundo Moncayo, un tipo absolutamente impresentable que hizo un trabajo absolutamente mediocre y que generó más bien un acercamiento, como digo, de las células del crimen organizado con las agencias de seguridad, con los servicios de inteligencia. A partir de que hemos policializado la administración carcelaria, hemos tenido los peores resultados en la historia del sistema carcelario. Nunca antes hubo registros de este tipo de masacres con armas, además de grueso calibre. Esto significa que la Policía Nacional no puede cumplir con su rol, no porque sean malos, pero sí porque no están capacitados, porque no están preparados, porque su doctrina está diseñada para formar otro tipo de aptitudes en el miembro policial. Consecuentemente, el presidente de la República y ella, una vez más, comete un error craso al reemplazar un general que estaba en servicio activo, como el general Pablo Ramírez, por un coronel en servicio pasivo. Sigue la administración carcelaria en manos de la Policía Nacional y esa no es una buena idea. Consecuentemente, yo creería que lo que se tiene que hacer en este momento es despolicializar las prisiones, aunque suene complicado, suene duro de entenderlo, pero esa va a ser la solución y va a ser la salida, porque de esa forma vamos a permitir evidentemente un mejor control, un mayor control por parte del Estado, de una agencia que sea eminentemente civil, y obviamente vamos a sacar esa posibilidad de tener armas al interior de las prisiones. Si usted analiza un poco las cifras de qué armas son las que se encuentran cuando se hacen requisas tras las matanzas, tras los motines, son armas de tipo Glock 9 milímetros, precisamente las mismas armas que utiliza la Policía Nacional como armas de dotación. Son armas, fusiles Falk, como los que utilizan las Fuerzas Armadas, que son evidentemente armas de dotación de las Fuerzas Armadas del sistema ecuatoriano. Consecuentemente, son estas personas las que de alguna forma están ingresando este tipo de armas, que son armas ya de grueso calibre, y que obviamente lo que hacen es blindar a las estructuras criminales al interior de las cárceles para garantizar la eficiencia, la eficacia de sus operaciones delictivas. Entonces, conforme a lo que usted propone es, primero, eliminar a quienes hayan sido oficiales en servicio activo o pasivo de la dirección del sistema penitenciario. Segundo, crear un cuerpo especializado que maneje las cárceles en la parte interior luego de los filtros de seguridad. Y luego, el sistema de rehabilitación penitenciario, ¿cómo deberíamos de plantearlo? Mire, hay algo que la ciudadanía debe conocer. Entre el año 2010 y el año 2013, se llevó a cabo, se elaboró un documento que es el modelo de gestión penitenciaria, que era, en definitiva, una guía de orientación, un instrumento normativo que servía para apuntalar los fines del sistema carcelario. Este modelo era un modelo, por primera vez, diseñado dentro del sistema carcelario ecuatoriano, que obviamente atendía a las realidades del sistema carcelario ecuatoriano de ese momento. Y digo yo, era un modelo muy bien elaborado, muy bien trabajado, que hasta el día de hoy me parece que debería estar vigente. Sin embargo, en el año 2016, este modelo se botó al tacho de la basura y no continuamos más con ese modelo, con esa guía de orientación hacia donde articulamos la política pública estatal en materia de rehabilitación social. Consecuentemente, lo que hay que hacer es, bueno, o traer ese modelo viejo, ese modelo antiguo que sí respondía a nuestras necesidades o, en su defecto, diseñar un nuevo modelo de gestión penitenciaria. ¿Por qué? Porque hay que atender a los postulados en materia constitucional. ¿Qué dice la Constitución de la República? No importa lo que nosotros creamos que debe hacer la pena en el ciudadano sancionado. Imposta lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la pena sirve básicamente para rehabilitar a la persona y luego para reinsertarla nuevamente en la sociedad. Consecuentemente, los fines del Estado están orientados a esos dos propósitos macros y para desarrollar esos dos propósitos nosotros necesitamos una guía de orientación. No podemos hacerlo a la deriva como estamos en este momento intentando generar únicamente una política de seguridad porque lo que estamos haciendo es evidenciando que las cárceles son concebidas como bodegas humanas en donde aglutinamos a las personas privadas de la libertad y luego los dejamos en el olvido. No trabajamos por ellos, no trabajamos en pro de esas personas y es ahí precisamente en donde se generan estos espacios de descontrol que son bien aprovechados por las personas privadas de la libertad que están a la deriva y que obviamente lo que tienden es a solidificar ese proceso de célula criminal que más bien al interior de las prisiones se va consolidando. Fíjese usted que desde el año 2011 hasta el año 2015 más o menos se habían realizado más de 700 operativos por parte de la Policía Nacional con resultados efectivos que dieron como resultado básicamente la detención de grandes agrupaciones criminales entre una de ellas los choneros. Pero ¿qué pasó? El problema no es atraparlos, no es aprenderlos y ponerlos tras las rejas, el problema es controlarlos, porque si al final de cuentas los condenamos, los arrestamos, los condenamos y los ponemos en prisión y no los controlamos, los privados de la libertad no dejan de delinquir desde adentro. Fíjese usted que la Fiscalía ha revelado un dato que es absolutamente preocupante, escalofriante. El asesinato del presentador de televisión, Efraín Ruález, se coordinó, se planificó y se dio prácticamente el ok para su ejecución desde el interior de la penitenciaría litoral. Consecuentemente, los presos no dejan de delinquir. Lo que hay que hacer es generar mayor control al interior de las prisiones, pero control enfocado con una política de rehabilitación social, no solo control con torres, con garitas, con miembros de la Policía Nacional, porque, insisto, esta no ha sido una buena idea. Acercar a la Policía Nacional al delincuente no es una buena idea porque luego el delincuente termina manipulándolo, termina de alguna forma reclutándolo y las agencias de seguridad pasan a trabajar al mando de las agencias criminales en este país. Sí, así parece y se nota a todas luces que así es, efectivamente. Pero hay un elemento esencial para que eso pueda ocurrir, la comunicación del interior hacia el exterior. Permanentemente, los medios de comunicación han hecho notar o han resaltado de que existe facilidad de uso de celulares y de comunicación interna hacia el exterior. ¿Por qué no se bloquean los sistemas de celulares y por qué no se bloquea la comunicación interna con el exterior? Bueno, ahí hay un problema. A mí me parece que cuando se hizo el diseño de las cárceles, sobre todo las regionales, ¿no? La de Cotopaxi, la zona 8 de Guayaquil y la de Túric son las que albergan más o menos al 60% de la población carcelaria, hubo un problema técnico. Se construyeron las cárceles cerca de lugares poblados o cerca de lugares que tenían antenas de radiodifusión que estaban vinculadas incluso con el tema del control aeroportuario. Consecuentemente, digo, de alguna forma, los estudios técnicos fueron mal hechos, mal elaborados. No debían haberse construido en los lugares en donde se construyeron y esto ha generado conflictos. Conflictos como inhibidores de señal. Nosotros tenemos inhibidores de señal. Hasta el 2018, yo justo como subsecretario de rehabilitación, hice un barrido de la información de los inhibidores de señal que estaban efectivamente instalados en los centros carcelarios. Esto lo que hace es inhibir la posibilidad de tener comunicación desde el interior de las prisiones con el exterior, con el mundo exterior. Pero penosamente, los inhibidores de señal no podían funcionar de manera óptima porque cuando se encendía la intensidad del inhibidor de señal, lo que sucedía es que se afectaba a gran parte de la población que estaba a la periferia del centro carcelario. Consecuentemente, se afectaba un derecho constitucional a la comunicación y de alguna forma más bien se optó por dejar de utilizar los inhibidores de señal. Entonces, yo creo que en este momento hay que hacer un balance. El Estado debería de alguna forma diagnosticar esta circunstancia, cómo está sucediendo, quiénes son realmente los afectados, para poder mirar si es que se los puede reubicar, para ver cuál es la forma o la fórmula que puede plantear el gobierno para de alguna forma y en gran medida inhibir la señal. Porque esto es lo que en alguna forma está contribuyendo para que las estructuras criminales sigan dando disposiciones a los soldados que vienen afuera. La comunicación al interior de las prisiones, el acceso al internet, al interior de las prisiones, penosamente afuera se paga con sangre, se paga con vidas, del asesinato de fiscales, del asesinato de jueces, el asesinato de abogados, está vinculado estrictamente con disposiciones que vienen desde el interior de las cárceles. Entonces, lo que hay que hacer es, obviamente, generar los espacios necesarios para de una buena vez por todas incomunicar a las personas privadas de la libertad, en el buen sentido de la palabra, para que no puedan tener acceso a este tipo de medios, porque evidentemente son medios que generan un peligro potencial para la ciudadanía. Usted deja definitivamente un camino netamente planteado. En primer lugar, mal sitio de ubicación de las cárceles. En segundo lugar, quitar a la policía de la administración de las cárceles, crear un cuerpo de seguridad para el control de las cárceles y prisiones. Y por último, manejar totalmente la comunicación de adentro hacia afuera. Ha sido muy provechosa la entrevista con usted, abogado. Le agradecemos profundamente por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Espero haber contribuido con temas que, insisto, son bastante sensibles, bastante crudos, pero que responden a la realidad. Yo no puedo, evidentemente, maquillar circunstancias como sí lo hace el gobierno. A mí me parece que el gobierno debe actuar de forma responsable y que, obviamente, mirando este panorama en un contexto absolutamente general, tomar las decisiones asertivas para que, evidentemente, la ciudadanía recupere nuevamente el sentimiento de seguridad, la tranquilidad y la paz en la que, obviamente, todos queremos vivir. Un buen día con todos. Gracias a usted. Un muy buen día también. Estuvo con nosotros el abogado Christopher Gallegos, exdirector de la cárcel de Cotopaxi.